hola amiguitas buen día les voy a compartir una puntada para el sombrero de este niño champiñón y vamos a hacer un rayado así miren vamos a llenarlo todo completo así vamos a tratar de hacer las líneas no completamente pegadas porque como es de contar luego se nos dificulta un poco entonces vamos a tratar de hacerlas no separadas pero tampoco tan tan juntas miren así más o menos que queden con un mínimo de separación ahorita les muestro ya cuando esté lleno bueno pues ya se llenó toda la labor así ahora con un hilo de otro color miren aquí se trata de contar así vamos a pisar 6 y vamos a alzar 7 así miren aquí ya le marqué unas así miren así me voy a ir hasta llegar a la orilla acuérdense pisando 6 y alzando 7 así bueno pues ya llegué a la orilla ahora me voy a regresar y miren pisé 6 y alzé 7 ahora voy otra vez a hacer lo mismo pisando 6 y alzando 7 pero miren me voy a salir aquí una antes y aquí de las 6 que había pisado voy a alzar una de abajo y de estas 7 voy a dejar otra así así para que a la hora de que se vayan formando las figuras se van a ir haciendo inclinadas así miren aquí ya dejé uno y de estos 6 que están acá voy a alzar uno así de estos 7 voy a soltar uno así miren entonces aquí ya está uno y aquí de los 6 voy a alzar otro así igual vamos a ir haciendo lo mismo pisando 6 y alzando 7 pero donde vamos a ir trabajando va a ser aquí estos miren para que esta figura se vaya formando hacia un lado bueno pues ya llegué aquí miren ya hice repuse 7 hilos y vean cómo queda no queda hacia arriba queda inclinado porque fui aquí fui desvaneciendo un hilo y aquí fui agarrando otro por eso queda así ahora vamos a empezar los que siguen y miren vamos a voltear nuestra labor y los hilos que habían quedado abajo los vamos a alzar así miren así vamos a ir alzando todos nuestros hilos hasta llegar a la orilla así miren bueno pues ahora ya voy de regreso y vamos a ir haciendo exactamente lo mismo solo que ahora vamos a ir desvaneciendo hacia acá para que se vayan del lado contrario igual vamos a ir de los 6 hilos vamos a ir tomando uno hacia acá miren así así no sé si se alcance a ver así soltando un hilo de estos que están presionados con el hilo vamos a soltar uno y vamos a agarrar bueno pues ya terminé dos hileras y aquí les iba a comentar en el primero que empezamos dejamos 6 hilos abajo y alzamos 7 así nos fuimos hasta llegar a este y ya de aquí fue al revés sacamos 6 hilos y dejamos 7 abajo ahorita vamos a hacer otra vez lo mismo que aquí vamos a sacar 7 y vamos a dejar 6 abajo para que no se vayan a perder porque ya saben que en esto de contar hilos con un hilo que nos equivoquemos luego ya no queda bien entonces vamos a contar 6 igual ya saben vamos a dejar 6 abajo y 7 arriba así hasta formar otro rombo o no sé cómo le llamen a esto pero igual va a ir inclinado ahora del lado contrario así miren que quede así bueno pues ya terminé otro y ya voy a empezar el que sigue miren así nos vamos a ir formando uno y uno uno hacia acá hacia acá y hacia acá hasta llegar a la parte de arriba y luego nos vamos a ir del lado contrario haciendo exactamente lo mismo acuérdense primero va de 6 abajo y 7 arriba aquí es al revés 6 arriba y 7 abajo aquí hicimos lo mismo 6 abajo y 7 arriba y aquí volvemos a lo mismo 6 arriba y 7 abajo y así hasta llenar todo bueno pues aquí está otro avance ya casi terminó ahora nos vamos a ir del lado contrario aquí así miren igual aquí nada más vamos a ir haciendo lo mismo así como nos seguimos a así este lado igual aquí miren así vamos a ir haciéndolo así acá miren aquí va hacia acá esto va a quedar hacia acá y ya para que se llene todo así miren bueno amiguitas pues así quedó terminada esta puntada ojalá les agrade la pongan en práctica y gracias a lupis martínez que fue quien me compartió esta bonita puntada gracias gracias